Este lo miró, ya lo miró, lo midió, iba a dejar tres, si este y este no lo agarraban, y Mika, yo creo que seguíamos cayendo, porque estaba picante el loco este, o sea, Mario se hizo el loco también, pero me parece que íbamos a hacer como cuatro o cinco soldados que íbamos a caer, ¿eh? Mirá, 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 y Mario se hizo el malo, pero retrocedió un poquito, no sé si lo vieron que retrocedió un poquito, fíjense de nuevo que se hizo, mirá, mirá, se hizo el malo, pero mirá, mirá, ahí, y después, mirá, empezó a retroceder, ¿eh? Se metió, me parece que ahí, mirá, pero estaba en el banquillo, ojalá hubiese estado en el campo, y ya, Mario. No, no te hagas el malo, Mario, mirá, mirá, ahí va, ahí va, y este, le quería pegar también al, pero, le quería pegar al puerto del otro, ah, bueno, esto es una cosa de loco, le paró el carro al puerto del otro, mirá, 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 este, mirá este, este señor, asustado está, así está, y este se tiene que correr, ya te digo, este, este está llamando ya, tiene que llamar a la policía directamente, que locura, viejo, esto es una cosa de loco, No, 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 miren este chabón, eh, este está asustado, viste No, 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 nada, se endemonió el loco, este, no te podés endemoniar así, viejo Que locura, mirá, 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 mirá Ay, vítete, yo no arrugué ahí, viejo, ojo, ojo al tejo, ahí no arrugué, te pido yo, me dijo, yo aparte no sabía nada completamente, o sea, imagínense yo, el inglés mío ahí, era, hello, how are you, y si, I'm fine, y si, ah, alright, yes, yeah, ok, yeah, sí, después me hablaba de este, yo le tiraba el, ¿entendés?, a mi idioma en argentino, ¿Qué, qué? Tomatela, le dije, y le dije ¿eh? ¿qué le dije? anda, tómatela le dije, tómatela le dije así, tómatela si Tota no le entendía nada capaz que el loco me dijo de todo obviamente no te regretas pero como se ha caído ahora, parece que ese es el tiempo para ganar la liga ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? no, se cortó el stream no me jodas no, no se cortó, ¿qué dicen? ah, ya volvió ¿en serio me dicen? a ver acá, yo me fijo acá si volví, eh no, si sigue acá el número sigue acá esto 2 horas 31, ¿qué dicen? no, no me fui no me fui, no me fui ah, ¿sí? ah, por ahí se tildó capaz tampoco la me va bueno, seguimos ah, claro, Clichy ¿qué dijo Clichy? claro, estaba arriba estaba medio lesionado, ¿no? porque el gol viene por ahí no lo escuché, ¿qué dijo? a ver estaba gritando hazle una falta hazle una falta rápida hazle una falta rápida y luego la próxima vez sé que está en la hora de nuestra botella sí, sí, imposible centro centro gol 2-1, eh yo dije, yo te juro gente, pensé que ya está, perdimos o sea, era, dije, no puede ser creo por 3 segundos la etia era como no, era que cuando fuimos 2-1 y este que me miró mal uy, yo uh, festeja ahora mirá vos, eh no y este uy, qué caliente qué caliente que estaba yo creo que si la gente esa me hubiese entrado ahí en ese momento a la cancha no, 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 no este chavos ¿qué? 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 le estamos dando le hacemos una entrevista al 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 jugador rival que nos que nos pudo unas patadas viejo y no y no o sea lo echaron y le estamos y está hablando el chabón ah este tengo razón o no tengo razón o no tengo razón o no tengo razón o no es documentar del City ah esto es una cosa de loco si trabuco es que iba a decir algo entonces viste siempre es mejor tartamudeada que decir algo raro viste pero mira Mancini uy Mancini no sabía lo que se calentaba mira mira afa tomás po culo afan culo lo que nos dijo de todo mira de ahí nos puteó todo yo lo miré y dije ¿sabes qué? no nos agarra a piña dije Mancini no 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 mi partido en teoría no estaba haciendo del todo bien y no papi no si no hiciste nada hiciste te pegaron un rodillazo en la espalda y vos no me ayudaste no me ayudaste en el fútbol match from the player on the pitch from the people involved on the bench no este llorando antes de vos ahí entró seco ojo tebe yo y seco arriba si Mancini siempre no 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 pero estoy seguro estaba seguro bien no este es nuestro este es nuestro seguridad este Junior todavía sigue estando ¿sabes lo que es? no sabe lo grosso que está esto de todo acá lo que están acá este 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 es el utilero ahora este es el preparador físico este es ahora el que hace la nutrición ah el doctor el doctor estaba acá estaba tranquilo el doctor este es el doctor eh mirá el doctor tranqui pancho como en su casa todo preocupado viste mirá este mirá este chabón miren este el chabón este todo preocupado este mirando para allá este acá y el doctor tranqui como si nada viste tipo el doctor no tenía ni idea de fútbol o sea ni 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 sabía si estábamos ganando perdiendo seguimos empatando no entendía nada es más no sé que miraba eh el piso estaba mirando el piso a él por ahí lo llamaba tum un lesionado y ahí corría viste esta es típica viste que que el segundo entre el segundo y el tercero allá tipo va perdiendo empieza tira tira fruta viste empieza hay que hacer algo viste ya no hay más cambio eh hay que hacer algo viste que si se ríe es verdad eh ahí está ahí vino el gol de Seco ah ahí está eh yo eh yo bloqueé eh eh el arquero sano el arquero sano el arquero sano mirá mirá a mí Mancini Mancini siempre me decía Sergio pon ponete con el portiere con el portiere ahí y digo ok con el portero ahí con el portero ok listo pero viste a mí me me molestaba porque yo encima era chiquito me metía ahí viste y el arquero tipo me empujaba me decía tipo salía acá viste pero yo cumplía dije bueno por lo menos voy a estorbar y estorbé mirá ahí ahí normalmente el arquero debería salir porque cabeció acá o sea acá cabeció yo le apunto como si fuera que me están viendo o sea cabeció seco acá normalmente es pelota arquero pero nadie sabe por ahí dicen eh el arquero tiene que salir no 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 salió porque eh quién está acá estoy yo estoy bloqueando eh son jugadas ve 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 miren ve qué quiere salir no quiso salir el arquero pero no 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 yo acá estoy bloqueando y ahí vino el gol y rápido rápido buscar la pelota mirá mirá vamos Brian viste este es el que dijo ahí ¿entendés? el que hizo ahí y vino el gol y ahí vamos viste es un poroto viste vamos a ver eh si ve mostrá que yo agarré la pelota eh 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 yo agarré la pelota viste no 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 le di ni no le di ni tiempo ni tiempo ni tiempo a a ver ok si ni tiempo alto salto pebé eh ahí está pebé eh ahí está pebé eh listo no 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 vamos 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 dale este seco no hacía ni falta saltar no sabés increíble ganaba toda de arriba solo dos o tres minutos hasta el final cuando hace el gol yo agarro la pelota y empiezo a decir si si empiezo a correr viste que 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 decís que querés decir empezá a correr que dale que me quede una que hay si que te quede una viejo si no hiciste nada en todo el partido te rascaste los huevos eh creo que fue una erupción de eh como un volcán que fue un volcán en el estadio 2 a 2 y miramos una hora creo que nos tomamos la pelota muy rápido fuera del gol fuera del net fuera del gol regresamos eh John eh de John era era crack vamos 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 cuanto falta cuanto falta creo que la gente aprecio la contribución de Edi obviamente es importante que pasa acá ve yo bajo a recibir la pelota y lo primero que hago es eh buscarte a ti para hacer una escucharon buscarte a ti que es eso por que me salio asi por que me salio buscarte a ti que 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 en que idioma estoy hablando yo que 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 dije la pelota y lo primero que hago es buscarte a ti buscarte a ti buscarte a ti buscarte a vos papi buscarte a vos ves que es que hay que corregir a veces hay que corregir a veces las palabras pero bueno es normal es normal para hacer una pared rápido y asi le pego me dice ok ok la única cosa que le dije es que si no lo hiciera iba a matar porque era penal Mario me habló y me dijo no te preocupes vamos a ganar esto pero después de que Jekyll ha ganado sabía sabía que era nuestro momento es el gol que nos hace que nos separe el boost que la equipo necesitaba cliché estoy caliente me miraste me miraste me tenías que ver ahí algo levantate dale algo decime no me viste la mano viejo Edwin era el hombre correcto en el momento correcto nadie podía envisizar lo que iba a pasar en el siguiente no mira le tocó Saba estábamos tan perdidos que Nari la deja pasar y Saba vea Saba Saba le dice tipo que haces y cliché también viste como diciendo que haces y y quería sacar Samir es lo nervio lo nervio no 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 este 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 que hace no este este lo puteo este lo puteo y esta que le pasó es por favor hagan este clip mi cara mi cara con la con la de esta chica con la de esta chica igual igual la carita me vieron la que me pegaron a mi rodillazo atrás capaz que fue este Barton se subió a la tribuna y le pegó un rodillazo eh no pero igual 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 la carita no este 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 se endiablo este no 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 vea la cara del del que nochó al que lo echaron vea vea igual hagan otro clic esta cara esta cara con la cara del 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 que nos pegó a mi y a tebe no 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 este tiro lateral a uno solo eh bien la agarramos bien ahí esta acá 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 estoy yo eh yo yo le levanté la mano como que me la iba a dar pero dije tengo que ir a buscar la fui a buscar la asistencia fue la asistencia la asistencia la asistencia creo que la bola en mi propia mitad de Jolene creo y yo me la daba siempre y yo era gran la bola en el medio un obvio eso ha llevado a el 1-2 el famoso 1-2 con Mario y Sergio que tac tac yo lo yo lo empuje a este viste este que me miró lo empuje eh antes lo empuje mira a ver lo empuje y yo con el con el empujón tuve un poquito más de 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 velocidad seria entende mira a ver lo empuje ahí la asistencia acá ya sabían que yo yo acá busqué el penal sabía que este no iba a llegar dije me iba a pegar terrible patadón y penal pero no sé por qué no me tiré me pisó eh pero no sé por qué no me tiré no me tiré sí, pero podría ser Mario tener solo un asistente en la temporada uno y solo pero lo más importante no fue el mejor asistente ah claro porque Mario nunca Mario Balotelli nunca ni una asistencia en la Premier League ni una asistencia y la primera y última asistencia en la Premier League fue a mí pero fue el más importante no importa en la temporada pero en toda la ciudad es un asistencia y la primera vez es un asistencia es un asistencia y la primera vez es un asistencia a ver por qué tiene la rollo así porque yo ahí muy bien me leyó eso es experiencia porque yo ahí le iba cuando yo la agarré le quería dar el pase por por abajo porque estaba Balotelli acá ¿entendés? pero igual no se roto pero intentó ¿entendés? yo por eso hago para acá tac y ahí tres dedos pero bien bien que me leyó se dio cuenta que le podía pasar la pelota por ahí bien Mario ahí aguantando pa ay que bajó la pelota por ahí y la compañía vincent que venía así 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 que en ese medio segundo tal vez habría espacio para Sergio ahí y yo puse la bola y luego Sergio puse todo bien bien sí 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 normalmente se lo juro gente que no quise patear ahí y me salió ahí se lo juro pero fue gol yo quise patear fuerte cruzado cruzado y y me salió ahí pero miren cómo es la cosa que para miren cómo es que si yo hubiese pateado como yo quería cruzado si yo si la pelota hubiese cruzado le rebotaba estado a estos dos defensas y no era gol o sea por qué no sé por qué no sé por qué me salió porque el arquero hasta también se pensó que iba a ir cruzado y yo quise tirar la cruzado pero sé que le pegué no sé tipo o sea me habrá ido un poquito más para adelante la pelota y por eso salió así si no normalmente fueron dos segundos que pensé un montón de cosas pensé patear la pared pienso en que me van a hacer penal qué pensaste qué pensaste mirá la barba que tenés mirá el peinado que tenés la verdad que no me acuerdo mucho esa es típica cuando te haces así porque cuando te haces así viste acá que me hice yo así es porque es porque estoy pensando la verdad que no me acuerdo mucho a ver otra vez otra vez de ese momento solo que estaba tan tan furioso que me saqué la camiseta